Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En serio, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, en esta ocasión les traigo un pack bastante bueno de presets que son muy similares a los Black Moly o Moly Black. El detalle es que estos 10 presets tienen una peculiaridad que te mantiene la tonalidad de piel de la persona. Es decir, sea morena, sea blanca, verde, morada, azul, celeste, de como sea, va a mantenerte sin crear aberración en la piel, ni crearte manchas, ni puntos de aberración. Así que les voy a dejar en la descripción el link para que ustedes puedan descargarlo directamente de la página del creador, K1 Productions. Ahí se los voy a dejar para que ustedes entren a comprarlo. Y van a ver aquí una pequeña previsualización de cómo se va a ver ya aplicando los presets. Y van a ver que son bastante buenos. Ahí pues simplemente, ahora mismo están gratis. Hace un tiempo estaban de paga estos Loots. Yo logré comprarlos cuando aún era de paga y la verdad valió la pena. Son muy buenos. Y para poderlo obtener, simplemente cuando ustedes entren a esta página, simplemente aquí donde dice Ingresa su precio, ustedes pueden elegir entre 0 a lo que ustedes quieran dar por el pack. O sea, donar incluso. Pero en este caso, pues, podemos poner 0. Seguido de esto, le vamos a dar en Añadir al carrito. Ya que están en la siguiente página, aquí les va a decir cuánto es el monto a pagar. Y en este caso es 0, ya que por ahora están habilitados para estar gratis. Si tienen un código, también lo pueden hacer. De lo contrario, aquí simplemente van a colocar un correo. El correo de ustedes que tengan accesible. Tengan accesible, simplemente, bueno, este es un ejemplo, nada más. Ustedes pueden poner su correo, le dan en Seguir. Le dan aquí donde dice Estoy de acuerdo con los términos y condiciones. Para luego darle en Seguir. Y dice, hemos enviado la confirmación de tu pedido a la dirección de correo electrónico. Así que ahí en su correo va a aparecer. Simplemente lo introducen, entran al link que les va a dejar. Y ya lo pueden descargar. Ahora se los voy a presentar cómo se ve ya aplicándolos directamente en una imagen. Para instalar ya los presets es muy fácil. Simplemente luego que lo han descomprimido, se van a venir aquí al costado izquierdo donde dicen en navegador. Y simplemente nos vamos a ir aquí donde dice Ajustes preestablecidos. Vamos a dar aquí en esta flechita, clic derecho, Importar ajustes. En este caso a ustedes les va a aparecer estos datos así. Simplemente van a seleccionar todo y le van a dar en Importar. No lo importo porque ya lo tengo hecho, pero quiero que ustedes sepan cómo se hace. Es muy fácil. Bueno, ahora ya que los tengo instalados, les voy a mostrar cómo se miran. Aquí tenemos esta fotografía que fue hecha hace muy poco con el buen Wilson Teno. Con Wilson Travels. Voy a dejar su canal en la descripción del video. Y vamos a ver cómo se ven ya aplicados estos LUTs en esta fotografía. O sea, a ver, se va a decir Black Presets. Aquí pueden ver ustedes. Son varios. Tenemos en diferentes tonalidades. Como les dije, o sea, es como un Black Orange. Podemos tomar este por ejemplo. Vamos a ver las sombras. Vamos a habilitar un poquito. Aunque el tema de las sombras se ve un poquito bien. Destaca bastante. Bajamos un poco la iluminación. Para recuperar información que está perdida. Ahí está. Se ve bastante bien. Aunque le da su tono. Aunque le da su... Así, por ahí, por ahí. Bajamos un poco la exposición. O la subimos. Depende. En este caso la quiero bajar un poco. El contraste, pues, se puede jugar bastante con él. O sea, se ve muy bien. Se puede poner así. El blanco va bien blanco. Bajamos los negritos un poco. Lo podemos aclarar también. Así está bien. Y pues, simplemente una configuración muy básica. Y se ve bastante bien. Vamos a aplicarla en otra fotografía. Para ver cómo va. Vamos a aplicarlo, por ejemplo, en esta fotografía. O sea, observen ustedes. Es una tonalidad bien. No sé. O sea, resalta. Observen aquí cómo se ve este atardecer. Vamos a abrir un poco aquí la iluminación. Vamos a bajar apenas un poco. Vamos a quitar bastante las sombras para recuperar información. Se ve muy bien. Me gusta cómo se ve. Los blancos van bien. Los negritos tal vez un poquito más de profundidad. El contraste, por otro lado. Pues, se ve muy bien. En serio, se ve muy bien. Podemos bajar un poquito la exposición para que se vea este fondo así. Se ve muy bien. Es una foto random. De cualquiera, de muchas. Vamos a tomar esta otra aquí. Del buen Will. Vamos a aplicar, por ejemplo, esta. Esta de aquí. Podemos aplicar esta. ¿Qué podemos hacer con esta? Sería siempre bajar iluminación un poco para recuperar información. Aunque es muy poca la que se recuperó en esta ocasión. Aquí se grabó. Esta foto se hizo con un 18-55. El lente kit no es muy bueno, pero va decente realmente para empezar. Vamos a bajar un poquito las sombras. Vamos a recuperar algo de información. La exposición. Está muy fuerte. Podría ser así. El contraste. Tiene mucho para poder jugar con el contraste. Vamos a dejarlo así. Y pues, en un momento les voy a mostrar también cómo quedaría. Vamos a ver una fotografía de un drone. Esta fotografía fue hecha con el Mavic Air. Vamos a ver cómo queda. Observen. Se parece mucho, mucho al Black Parties. Observen. O sea, se ve muy bien. Miren. Se ve muy bien. Así que les voy a dejar en la descripción el link para que ustedes lo puedan descargar sin ningún detalle. Y espero que en serio les sea de mucha utilidad. Gracias por verme.